¡Suscríbete al canal! Ok, con la S agarra las cosas. Escucho ruidos. Ah, una nota. Ok, es una vela que dice In the Leon. Ok, no sé para dónde vamos a ir, pero vamos a seguir el caminito. Ok, escucho ruidos. Bueno, pues aquí hay una casa. Miércoles, güey. Acá aparece una silla. Ok, al parecer... Esto no va a pasar nada, creo. Creo que es un juego de darnos miedo. Ok, veo una vela. Entonces, cierre la luz. Ok, acabo de escuchar una voz, güey. No, los buhos no son buenos. Los buhos no son buenos. A ver... ¡Mierda! Ok, eso no es bueno. Ok, allá veo la luz. Las luces son las velas que apenas me voy dando cuenta. Una, otra nota. Mierda, la misma. Regresé. No, 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 no. Corre. 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 ¿Qué pedo? Ok, mucho viento. Otra vela, otra vela. No hay que decir luz. No hay que decir luz. Escucho ruido. Escucho ruido. ¡Ah! ¡Mierda, mierda! Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Agarra la vela y enciéndela. Oh. What the fuck. Camina normal. Camina normal. Todo está bien. No hay nadie. No, 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 no. Corre, 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 corre. ¡Ah! ¡Corre! No, 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 quítate, huy de aquí, vete. Vete, 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 vete. Vete, no, no. Ok, veo otra vela ya. No sé por dónde me estoy yendo, la verdad. Ah. No, 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 no. ¡Ah! What the fuck, más de un morrito. Ah, pero ¿por qué están usando máscaras? Ah. ¡Uh! ¡Uh! Ay, 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 ay. Ah, no, no, no. Sean buena gente y no me hagan nada. Sean buena gente y no me hagan nada. Ah, ok, antes de que desaparezca, vemos a alguien que salpó ahí. Mmm. Mmm. ¿Qué fue ese ruido? Eso no es bueno. Ok, ok, allá vemos su novela. Ok, precisamente está haciendo viento. Y los niños pueden estar en cualquier lugar. Bueno, prácticamente me ha atacado un niño nomás. Uy, uy, ¿qué fue eso? Mmm. Ok, prácticamente no sé para dónde voy. Ok. Eso no es bueno. ¡Ay, mierda! ¡Chinte, guay, me cago! ¡Me cago, me cago, me cago! Vamos, antes de que se acabe. ¡Transfiere la luz! ¡Transfiere! Prácticamente ya sigo el camino. Ok, parece que vemos aquí una vela. Voy a operar aquí un ratito. Para ver que no se me aparezca nada. Niños. O niño, al parecer. No se puede hacer nada. Bueno, vamos a transferir la luz. Y la vamos a dejar así. Ok, se apaga. Es ok, sí, aquí sí me voy bien. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sí, ya sé! ¡Bua! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Bua! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Ok, ya desapareció. ¡Uy, me... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No es bueno eso? ¿Qué fue ese sonido? ¿Dónde proviene? Ok, hay otra vela. Vamos a acercarnos lentamente. Lentamente. No, no se me da daño. ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! ¡Eso no es bueno! Es la misma casa, no hay velas. ¡Quiero una vela! ¡Ay, no, 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 no! ¡La vela, la vela, se me acaba! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La vela, la vela! ¡La vela! ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Ando perdido! ¡La vela, negros! ¡La vela! ¡No, no! Bueno, ando con un encendedor. Tengo cinco. Tengo cinco. ¡Escucho pasos! ¡Escucho pasos! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Morrito, morrito! ¡Ah, ah! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A la mierda, a la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ok! ¡Ahí velas allá! ¡Ahí velas! ¡Ah! ¡Sí, negro! ¡Sí! ¡Ese morrito! ¡Ah! ¡Ese morrito da miedo, eh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué va a pasar? ¡Uy! ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Una más cerca! ¡Una más cerca! ¡Ah! ¡A la luz! ¡No, no, no! ¡Morrito, morrito! ¡No, no! ¡No me agraza! ¡Morrito! ¡No veo nada! ¡Lúzame! ¡Morrito! Que ya se hagan las 6 Que ya se hagan las 6 Corre, corre Estúpido, güey Estúpido ¿Qué es ese sonido? Ese sonido no es bueno No me asusto No, quítate de árbol Corre, corre No voltees para atrás No tengo idea para dónde Yo lo que quiero es una vela ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué lo pagué? Ah, huevo Ya, ya, ya ¿Alguien realmente vive ahí? ¿Qué? ¿Como 1000 años? Aquí hay 2 dólares para un nuevo padlock ¿Puedo ir ahora? Una M Yo pensé que llegaran a 6 Bueno pues, espero que les haya gustado Chequen más bien, suscribirse, darle like Y pues ya asegúrate que este ha sido el Gameplay Week El Gameplay Week Y nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!